Esta mañana a las facultades de Derecho no se hablaba de otra cosa. Es un tema complicado. La gente da pie al no conocer las leyes penales, no se hace muy bien interpretar. Toda la gente que opina sin conocimiento jurídico debería informarse antes de opinar. La sentencia recoge que los acusados son autores de un delito de agresión sexual. Y es agresión y no abuso porque el tribunal considera que hubo intimidación ambiental. Que se habían abalanzado sobre ellas, a los juras. También se les aplica la doctrina de la cooperación necesaria. Está aplicando lo que el propio Tribunal Supremo decía que no pudo aplicar en la sentencia de la manada porque no había sido pedido por las acusaciones. Porque en esta ocasión las partes sí que lo habían solicitado. Que hay otras personas que están presentes y de alguna manera cooperando en que se cometa esa agresión sexual. Y además hay un agravante. La víctima tiene menos de 16 años. Lo que a ojos de la ley es delito, aún habiendo consentimiento por parte de la menor. Las relaciones sexuales aún consentidas, siendo la víctima menor de 16 años, siempre van a llevar aparejada, si son consentidas, el abuso sexual. La condena se eleva a 14 años de pena de prisión por ser autores de la agresión sexual y otros 24 por ser cooperadores necesarios del delito de sus compañeros.